Así es como vive Don José, más conocido por Sacristán. Miren, si este techo... ¡Uy! ¡Ah, ya! Aquí come. Aquí vamos a hacerle su casita. Nos sentimos felices, felices que ya estamos sacando los techos. Hoy mismo en la tarde se descargarán materiales y mañana arrancamos. Nos encontramos acá en la parroquia de San Andrés. Estamos en la casita de Don Josecito, más conocido como Sacristán. Ya estamos sacando los techos. Todo esto es el lugar donde vive, todo es de palito. Aquí está Don Josecito también ya ayudando a mover todo. Aquí vive Don Josecito, cubierto de palos, de cines, todo oscuro, no hay claridad. Aquí quiere en la esquina, en la esquina dice un cuartito. Y a nosotros vamos a apoyarle. Agradezco muchísimo a la Fundación Julio Rivera. Gracias, estimada Raquel, por ese apoyo conjuntamente con sus hijos. Aquí está Don Josecito que ya le vamos a arreglar. Vamos a poner los techos, las correas y vamos a tratar de mejorar para que él pueda vivir en una mejor condición de vida. Queremos nosotros aquí apoyarle a usted. ¿Sí, Don Josecito? Aquí estamos para echar una manita. Vamos a dividir unos cuartitos para que él pueda vivir aquí. Ya no esté allá oscuro, abandonado y solo. Va a estar ya en mejores condiciones. Así también agradeciendo a mi esposo Israel por todo su apoyo para poder seguir llegando a quienes más lo necesitan. Y pues también al vecinito, ¿no? Que nos hizo conocer el caso y ya estamos aquí. Vamos a apoyarle a Don Josecito. Desde el primer día que usted me hizo conocer esta historia, yo vine inmediatamente y aquí estamos para poder apoyarle. ¿Sí? Desde el día de mañana, 8 en punto, están acá ya nuestros trabajadores que nos apoyan. Y vamos a empezar desde el día de mañana. Vamos a hacer a un tiempo récord en una semana, dejar terminando esto bien adecuadito y bien bonito. Entonces nos sentimos felices, felices que ya estamos ya sacando los techos. Hoy mismo en la tarde se descargarán materiales y mañana arrancamos. Ya mi Don Josecito, aquí vamos a hacerle su casita. Así, para que viva aquí. Sí, bien bonito. ¿Sí le gusta? Gracias, dice que no me dejen gustando, haciendo de dos caídas. Sí, vamos a dejarle ilusido, haciendo los cuartitos, todo eso bien bonito. Hoy día el sueño tan anhelado de este abuelito se va a hacer realidad. Que Dios le bendiga y le multiplique el doble. Don Josecito, que Dios le bendiga. Me acompaña acá, Mandirita Salud de Mandira. Ya estamos empezando con la construcción de la casita de Josecito. Miren, acá están ya los bloques que hemos hecho llegar. Acá también ya estamos iluciendo lo que es el cuarto. Aquí está. Miren, acá está la ventana. Hemos sacado una ventana para su dormitorio, para que pueda mirar a la calle, así nomás. Y pueda mirar el parque de San Andrés. Entonces, estamos así remodelando su casita. Este es un cuarto amplio, grande para Josecito. Ya estamos acá iluciendo. Una vez que ya se termine, vamos a poner lo que es el techo, las correas. Ahorita está todo vacío, miren. No hay absolutamente nada. Entonces, vamos, acompáñenos. Aquí estamos lo que es iluciendo. Aquí está otro cuarto. Aquí va a ser la cocina, acá el baño. Aquí igual estamos ya mojando lo que es la pared para poderle ilucir. Y aquí está la mezcla también, miren. Para empezar lo que es a ilucir, a pastear. También el piso nos está faltando. Bueno, ya todo es paso a paso un proceso. Esperemos terminar a un tiempo récord y hacer realidad la casita de Josecito. Es mi hija. No, ya todo. Bueno, así es como vamos ya en el proceso. Nos encontramos, yo creo, a un 40% de la construcción, a un 50%. Esperemos ya poder finalizar lo más pronto posible. Me siento muy emocionada y agradecida con las personitas que formaron parte de esta ayuda. Y pues así continuaremos llegando. Así es como vamos realizando ya el proceso de la construcción de su casita para dar una mejor condición de vida a don Josecito. A comparación de lo que él vivía, pues ahora está quedando una casa sumamente grande y bonita para él. Por supuesto, eso nos llena el corazón y nos motiva para seguir llegando a más familias vulnerables.